¡Uff! Hola, hola gente, ¿cómo están? Estamos ya aquí listos para ver el partido de América contra Cruz Azul. Final de vuelta, partido de ida. Quedó 1 a 1. Hoy en América, gente, levanta su estrella número 19. Hoy en América va a ser bicampeón. Mi pronóstico es que el América gana hoy 2 a 1. Y empezó, acuérdense que yo voy un poquito tarde. Les mando besos. Y nos estamos viendo aquí cualquier cosa. El Cruz Azul haciendo lo mismo que... ¡Ay, pendejo! ¿Qué les digo de Fidalgo? ¡Ay, güey! Ya estaba haciendo una pendejada Fidalgo. Ya estaba haciendo una pendejada Fidalgo. Güey, Ramón Juárez está teniendo una liguilla impecable para ser un vato que no tiene mucha experiencia. Güey, ¿por qué verga en esa jugada no salió Malagón? Picó en el área grande. ¡Chingas a tu madre, Naomi! Tráeme mi comida, mamona. A ver, ¿con qué perra mamá me vas a salir? Anda en modo imbécil. ¡Ey! ¡Aguas con su falta, eh! ¡Esperan cinco adentro! ¡Ela Valdez le pegó a puerta! ¡Chinga tu madre, Valdez! ¿Cuándo has metido un puto gol de ahí? Güey, pedí comida china. ¿Cuál es la dificultad de traerme la comida china? Esos p***os agarran, te cocinan la p***a rata y te la avientan. No llega. ¡Huesca sí va a poder llegar por esa pelota! ¡Esperan cuatro adentro del área! ¡Servicio! ¡Huesca remonte! ¡Luis Ángel! ¡Puta madre! ¡Se metió el gol! Líneas con mucho mayor peligro. Y por el otro lado, la línea de cinco de Cruz Azul que le permitirá a los carrileros recibir entre la zona de lateral y volante si se posicionan bien para dar claridad. ¡Puta madre! ¡Nos estamos cagando! Ahora es al revés, güey. Nosotros tenemos el balón, pero esos cabrones ya llegan un chingo de veces. ¡Ay, cabrón! ¡A huevo! No me perdí de mucho. ¡Ay, me equivoqué! ¡Arroz! Minuto treinta y dos, América cero, Cruz Azul cero. Y es evidente que ya Cruz Azul es mejor que la América. ¡Mira, Piovi! ¡Qué pendejo! ¡Mala gol, Faitel, son en dos tiempos! Minuto treinta y siete, América. Seguimos cero cero. ¡Puta madre! A ver si nos vamos a tiempo sexta. Como lo decía Julio Ibáñez, se siente cómodo con la pelota y esos contragolpes pueden ser letales. ¡Qué buena pelota de Charly! ¡Atención, Uriel Servicio, Sepúlveda! ¡La media vuelta, Nacho! ¡La mandó a la... ¡No mames! ¡No mames! Pensé que era el gol. ¡Entre los dos! ¡Entre los dos! ¡Bien la metió! ¡La salva! ¡La pone en juego! ¡Viene Sendejas! ¡Que levanta la vista! ¡Mete el servicio! ¡Valdés! ¡Dita! ¡Acaba sacando! ¡Fidalgo! ¡Ay, cazón! ¡Wey! Fidan un deseo el día de que Fidalgo le atinan la portería. ¡Un minuto más de este primer tiempo, Andrés! ¡Piovi le va a pegar de zurda! ¡Ya se acabó el primer tiempo! ¡Hola, hola, gente! ¡Ya volví! El América está jugando mal. No están teniendo posesión. Las jugadas de peligro han sido de Cruz Azul. Pero la única buena noticia de este primer tiempo es que nos vamos perdiendo. ¿Por qué estás en Twitch? ¡Me movía aquí! ¡Me hace un chingo! El Cruz Azul tuvo mínimo ya tres de gol. Tres de gol y una grosera. El América no. A ver. Vamos a ver qué dice mi galleta de la fortuna. Ojalá que diga algo bueno. A ver, veamos si nos sirve para hoy. Un admirador secreto pronto le enviará un signo de afecto. No lo sé, pero para mí significa, donenme. Güey, lo bueno es que si hoy pierde el América, mañana podemos tener esa revancha con el América femenil. Dijo, ¡nadie pinches nunca! Hazte un resumen del primer tiempo. Si vas llegando. El América empezó teniendo mayor control del balón. Pero Cruz Azul fue el equipo que más jugadas de peligro generó realmente. Tu pronóstico marcador final yo creo que va a ser partido de un gol. Pará, yo quiero decir algo. Quiero que me digan qué opinan de lo que voy a decir. Para mí es alto temazo el de Maiko, boludo. Sí. No sé qué opinan ustedes, pero para mí es alto tema. Pará, no es una banda igual esto, Maiko. Jajajaja. ¿Cuántas visitas tiene Messi te domó? A ver, Messi te domó. Ciento setenta y cuatro mil visitas, por favor. No, no. No, no. Alto, alto capo. No, pero la verdad siento que la vida da muchas vueltas. Y algo que no me esperaba es que Mike, la máquina del mal, saca un tema con la cobra y con la gusneta. Ya empezó el partido, gente. Ey, pero eso independiente es amarilla, ¿no? A ver, se está salvando. Ese es de tarjeta aquí en China, ¿eh? Ese es de tarjeta. Ese es de tarjeta. Está jugando de a gratis al cedo, ¿eh? Tito retrocediendo metros y va metiéndose en problemas. En América necesita forzosamente el valor. Con Sili siente el soporte óptimo y confort inigualable para un descanso reparador y un sueño saludable durante toda la noche. Y atrévete a comprobar la calidad de nuestros sistemas de descanso. Atención, Uriel Antuna. Y nueve de mano a mano. Pase la derecha, Uriel, servicio elevado a segundo. Palo. Estrelló Rivero. Con Abel y gol. Falta. A huevo. Fuera de lugar y falta. A huevo. Lo limpio. Bien. Bien. ¡Ey! ¡Penal! 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 Bien. Pues si es penal, ¿no? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, perros! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, perros! ¡Gol! ¡Gol! Dios mío, tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar 20 minutos contra golpearlos como la gente decente. Van a agregar como 8 minutos. Hay que tener eso claro. Van a agregar como 8 minutos. 8 minutos van a agregar. Entonces nosotros tenemos que hacernos a la idea de que a esto le quedan 18 minutos. Bien cobrado el penal. Quedan más. 20 minutos quedan. Bueno, no, man. Necesitamos aguantar ahorita. Necesitamos aguantar. Se nos va a dejar ir con todo Cruz Azul. Minuto 80. Hay que aguantar, hay que aguantar. ¡Ya! ¡Concéntrate, Henry! Haciendo tiempo mi prieto. Ahí ya lo te picó. Güey, de verdad. Pidan un deseo el día que Fidalgo le pegue a la portería. O sea, a la portería. Una vez que le pega a portería. Hijo de la verga. Puta madre. Se cagaron. ¡No mamen! Bien. Güey, que Jardine haga un cambio siquiera para hacer tiempo. Y viámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay. Ya está entregado el Cruz Azul. Necesitamos matarlo. Se está entregado ya. ¡Ya! ¡Jardine hace un cambio para hacer tiempo! Verga. O sea, Jardine ya va a cerrar porque va a sacar a Diego Valdés. Es como de... Bueno, nos queda aguantar 8 minutos. Más 10. Bien, a la verga. Minuto 88. ¡Nos vale, verga! ¿Cómo ganemos? Estamos a 5 minutos de ser bicampeones. 6, 7. No sé cuánto voy a agregar. Güey, Malagón es una verga. Nos vamos a aguantar 3 minutos. 3 minutos. Aguantar 3 minutos. Güey, rey. Ustedes están dando un partidazo. Lo amo. Bien. 3 minutos. 3 minutos más. 2 minutos. 1 minuto y medio. ¡Ya cállate, Faiteson! ¡Nos tienes hasta la verga! ¡Ya cállate, Faiteson! ¡Nos tienes hasta la verga! ¡Gol! 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 ¡En América, gente! ¡En América es bicampeón! ¡En América es campeón! ¡En América es campeón! ¡Otra vez, pendejo! ¡En América, gente! ¡En América es campeón! ¡Somos enormes! ¡Somos lo más grande que ha visto este país! ¡Somos enormes! ¡Mámenle! ¡Somos bicampeones! ¡Y campeón de campeones! ¡Se logró, gente! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Somos campeones! ¡Se logró! ¡Somos campeones! ¡Tantas veces se nos negó el bicampeonato! ¡Yo estaba en el Estadio Azteca en el 2013! ¡Yo estaba ahí en esa tribuna! ¡Yo estaba ahí en esa tribuna cuando León nos quitó el bicampeonato! ¡Hoy llega, gente! ¡Hoy llega! ¡Hoy llega! ¡Es bien lindo ir a la América! ¡Se los juro que es bien lindo ir a la América!